La mujer sabe que es más inteligente que el hombre. ¿Lo saben, señoritas? ¿Entonces por qué nos chingan? Por pura pinche diversión, por hobby. En lo que se me secan las uñas voy a joder a este pendejo. ¡Chinga tu madre, güey! Una forma en que las mujeres nos joden es que nos sueltan indirectas. ¡No mames! ¡No entendemos las directas! ¡Batallamos con las órdenes! ¿No quieren saber que es un indirecto en la cabeza de un hombre? Es algo bien sencillo. Ninguna mujer, ninguna mujer que se jacte de ser una dama, te va a pedir sexo de manera directa. ¡No! Te va a asultar un indirecto. El peo es que si no entiendes, no coges. Y no ese día, todo el mes. Porque son más rincorosas que cachondas. Hace tres semanas llegó mi chamis de gordo. Quisiera probar algo nuevo. Le dije que afuera se pusieron unos tacos. Mamalones. ¡No, gordo, en la cama! ¡Nos los traemos, no hay pedo! ¡No, gordo, tú y yo! Está bien, mamá, no me chingues mis papas. ¡Gordo! ¿Y lo que quieres? ¡Hacerlo! ¡Hacer los tacos! ¡Ay, sí sabes! ¡Claro que es hacer tacos, cabrona! ¡Soy mexicano! Y se enojó. Pero uno piensa rápido. Dije, ahorita se le va a bajar el coraje y va a tener hambre. Voy por los tacos. Llegué a la taquería. Gracias. Llegué a la taquería. Le digo, primo, te cargo una orden de pastor, una bistec, una derrachera, arroz con huevo, frijoles, gelatina de frambuesa, una gringa, una campechana y una coca lai. Eso, güey, es un chingo de comida, güey, ¿traes monchis o tienes fiesta en tu casa? ¿Qué? Ese chiste nomás le tiene los pachecos, güey. Dice, ¿traes monchis o tienes fiesta en tu casa? Le digo, no. Mi vieja trae antojo. ¿Cómo que trae antojo? Y ya le empecé a explicar. Me dice el güey, oye, ¿y no querrá coger? Con los tacos. Pinche enferma, güey.